Según el Instituto Nacional de Salud en Colombia, este miércoles el Departamento de Santander sumó 44 casos nuevos de pacientes contagiados con COVID-19. En San Gil la cifra ha ido en aumento importante en los últimos días. El pasado martes en horas de la noche se anunciaron tres casos nuevos. Corresponde a tres hombres de 23, 42 y 54 años que se encuentran en aislamiento en sus residencias con estado de salud estable, aun cuando están sintomáticos. Estos hallazgos obedecen a las denuncias efectuadas por los ciudadanos de las personas provenientes de zonas endémicas que no han reportado su ingreso al municipio, a las personas que han reportado sintomatología y para quienes se ha activado la ruta y también al cerco epidemiológico que se viene desarrollando a raíz de los casos positivos que se presentaron inicialmente. El mandatario de los angileños y la subsecretaria de salud local hacen el llamado a la comunidad para adoptar medidas de autocuidado y así prevenir más contagios, ya que el cerco epidemiológico se ha ampliado a varios sectores de San Gil. Debido al aumento de estos casos en la ciudad de San Gil, debemos seguir trabajando protegiendo a nuestra población, tomando medidas administrativas como, primero, el día sin IVA correspondiente a los días 3 y 19 de julio, se decretará la suspensión de compra de manera presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación. Solo se podrá comprar por plataforma electrónica. Segundo, cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de los sectores productivos, tales como tomas de temperatura, uso de tapabocas, distanciamiento, lavado y desinfección de manos, sopena de ensayamiento por dichos incumplimientos. Tercero, exigir a las EPS el cumplimiento del plan de acción para prevenir el aumento de los contagios de sus afiliados. Cuarto, requerir a las EPS una mayor cobertura de las muestras que se ejecutan en nuestra ciudad con tamizajes en la zona plaza de mercado y sector céntrico. Quinto, campañas de conciencia ciudadana que incentiven al correcto uso de los elementos de protección personal denominado familia y empresa responsable. Sexto, sectorización de la ciudad para las denuncias ciudadanas ante la llegada de personas de zonas endémicas no reportadas. Mi barrio denuncio.